Si yo, tú. Si caes, yo contigo. Y nos levantaremos juntos en esto unidos. Si me pierdo, encuéntrame. Si te pierdes, yo contigo. Y juntos leeremos en las estrellas cuál es nuestro camino. Y si no existe, lo inventaremos. Si la distancia es el olvido, haré puentes con tus abrazos. Pues lo que tú y yo hemos vivido no son cadenas, ni siquiera lazos. Es el sueño de cualquier amigo. Es pintar un te quiero a trazos. Y secarlo en nuestro regazo. Si yo, tú. Si dudo, me empujas. Si dudas, te entiendo. Si callo, escucha mi mirada. Si callas, leeré tus gestos. Si me necesitas, silba. Y construiré una escalera hecha de tus últimos besos. Para robar a la luna una estrella y ponerle en tu mesilla para que te dé luz. Si yo, tú. Si tú, yo también. Si lloro, ríeme. Si rías, lloraré. Pues somos el equilibrio. Dos mitades que forman un sueño. Si yo, tú. Si tú, conmigo. Y si te arrodillas, haré que el mundo sea más bajo a tu medida. Pues a veces, para seguir creciendo, hay que agacharse. Si me dejas, mantendré viva la llama hasta que regreses. Y sin preguntas, seguiremos caminando. Y sin condiciones, te seguiré perdonando. Si te duermes, seguiremos soñando que el tiempo no ha pasado, que el reloj se ha parado. Y si alguna vez la risa se te vuelve dura, se te secan las lágrimas y la ternura, estaré a tu lado. Pues siempre te he querido. Siempre te he cuidado. Pero jamás te cures de quererme. Pues el amor es como Don Quijote. Solo recombra la cordura para morir. Quiereme en mi locura. Pues mi camisa de fuerza eres tú. Y eso me calma. Y eso me cura. Si yo, tú. Si tú, yo. Sin ti, nada. Sin mí, si quieres, prueba.